Música Cantaremos, bailaremos en la fiesta sin igual Cantaremos, bailaremos en la fiesta sin igual Ya se va, ya se va, para el año volverá Ya se va, ya se va, para el año volverá Música Eleonora Cardona, la voz del sentimiento Al compás y con disfraces cantaremos sin parar Al compás y con disfraces cantaremos sin parar Chichas buenas y ambrosías saboreamos al bailar Chichas buenas y ambrosías saboreamos al bailar Ya se va, ya se va, para el año volverá Ya se va, ya se va, para el año volverá Música Esta es la Pascua Florida, palomita y que alegra toda la vida Esta es la Pascua de Pucará Esta es la Pascua Florida, palomita y que alegra toda la vida Esta es la Pascua de Pucará Así será, como será, comprometida la negrita Así será, como será, comprometida la negrita No me mates con tus celos, palomita Mátame con tus amores, palomita Mátame con tus amores, luego, vidita Y así será, como será, comprometida la negrita Así será, como será, comprometida la negrita Mátame con tus amores, luego, vidita la negrita ¿Cómo va a decir eso? Me está exhibiendo en este momento A ver, a ver Eleonora, ¿sabes cómo le enseñás ahorita? Un pasito La chica, la chica fue para que venga A ver, venga chicas, a ver, a Charlie Ese es Charlie, ¿verdad? Ahí O si no es eso Es como el pata pata Es como un saludo Como el pata pata, tal cual Tal cual como el pata pata Bien, Eleonora, de verdad, un gusto tenerte aquí Gracias por venir Sabemos que hoy es la gran Serenata Valle Grande De 197 años Así es La gran Serenata que creo que se está haciendo en muchos lugares Tanto en Valle Grande mismo como municipio Acá en Santa Cruz de la Sierra también Los residentes vallerantinos Todos, todos realmente queriendo darle este homenaje a esta tierra tan hermosa Tan pujante, de gente muy trabajadora, muy emprendedora Que ha hecho bastante por Bolivia Por Bolivia, ¿no? Por Bolivia en la parte del comercio, agropecuario, ganadería, todo esto Tenemos que darle este merecido homenaje ¡Ay, súper festejo! Eleonora, ¿va a estar participando de algún evento? ¿Alguna serenata? Lamentablemente no, porque ya tengo contratos de hace tiempo Metiendo a la Ciudad de La Paz También tengo acá en Santa Cruz otro día de mañana Entonces, ya estoy con unos compromisos prácticamente hasta febrero Con toda la agenda ya copada ¡Qué bueno! Sí, gracias a Dios Pero me da mucha pena no poder estar Pero sí, mi corazón está ahí, ¿no? Mi corazón y mi música también para la gente que quiere A todo esto, la verdad, tengo una súper consulta Porque la música, la verdad, que nos llena a todos ¿Dónde podríamos encontrarla usted? Por redes sociales Porque esta música, si mal no me equivoco La verdad, a todo el mundo, tras que la escucha, lo pone a bailar Ya estamos ahí La música de Valle Grande es contagiosa, ¿no? Sí De los valles cruceños, en realidad es muy contagiosa Esta música la pueden encontrar en todas mis redes sociales En YouTube y en todas las plataformas digitales En todas las plataformas digitales En todas las plataformas digitales En todas En realidad, yo no soy vallerandina Mi papá es vallerandino Tu papá es vallerandino Toda su familia es vallerandina Entonces vamos a tener las raíces, ¿cierto? Pero te cuento que los hijos de los vallerandinos Nos sentimos más vallerandinos que los papis Que los padres Sí, sí, realmente somos así ¿Y lo que más esperan es el carnaval? Ay, sí Hay que decirlo Porque realmente Esperemos, esperemos ¿Has ido al carnaval de Valle Grande? Claro que sí ¿Tú? Sí Ay, entonces ya saben Ya saben lo que es Ya saben lo que es, realmente es hermoso No sé si este año habrá o no habrá Pero no solamente en carnaval, alegría, ¿no? Que hay en todos los vallegrandinos Los festejos Los festejos Así que la ambrosía Ay, la extraño tantito ¿Has tomado ambrosía? Sí, pero claro que sí Eso no puede faltar, la verdad Eso no puede faltar Eleonora Cardona estuvo con nosotros Hoy, como saben, es la serenata A Valle Grande Muchísimas gracias por estar aquí Muchas felicidades Felicidades a todos los vallegrandinos Que están en Bolivia Y que están por todas partes del mundo Mil felicidades A Valle Grande, querido Vámonos bailando, Charlie Por favor, necesitas aprender hoy en la serenata Sí, por favor Yo creo que no sabía Ay, como que tan, tan Algo así Algo así Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Para el año volverá Ya se va, ya se va Para el año volverá Ya se va, para el año volverá ¡Gracias!